vamos a ver en el siguiente vídeo quién va a ganar aquí estamos en el siguiente vídeo veremos quién gana entre el diablo y el tico el tico y el diablo va a estar reñida esta no esto va a estar potente dios me guarde el nombre yo digo que te ponerle un trapito cada vez que nos bajemos por cierto a los que no han visto la nueva serie véanlo por aquí esto es uno de los escenarios donde anduvimos donde se nos escapó la el y con el choco crispy aquí está donde dice mi toma súper mega especial de narcotraficante y de matadora ahora sí mientras mientras llegamos al punto de salida yo voy hablando en el salvador 4k porque no en el 4k sigue así verdad ahí ahí lo pueden ver en el sabor 4k también en series series y no ah vaya entonces como dice aquí el patroncito el rómulo solo en el salvador 4k y netflix así que ahí la van a ver ya estuvo cortes comerciales ya nos ya nos posicionamos todos está listo chicos tan rey bueno a la cuenta de 1 2 3 vámonos 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 vuela Pero va a llegar, va a llegar, va a llegar Viene cama Viene cama También aquí lo grabamos ¿Cómo? Pero bien se vio la vuelta de gato Ay, yo no veo nada Ey, pero yo merezco Yo merezco, yo merezco El bar, el bar, el bar Sí, pero yo no le chileaba Ey, pero ya me iba a votar, don Johnny El hombre le hizo una jugada El bar, el bar, el bar Hágame suplica Suplito Y de aquí se vio caballo de enfrente En este se vio caballo de enfrente Puro Mario Broca Ah, ¿sabe? ¿Sabe en este short qué se le puede poner? Ahorita que va a tico con el diablo La música de Mario Brio La que usted pone en la... En esa Pues chicos, entonces Diablo Ve, le quiero ver al diablo Diablo Te quiero relajar ¿Cuánto sentís? Ya lo alcanzamos Diablo, y vos como aquí un lazo traías Ey Yo que vení ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, ve Este le vas a editar vos, mira Ajá Aquí le vas a poner la música de Mario Brio Cuando empiezas a correr Le vas a poner la música de Mario Brio De Mario Brio Cuando agarra esa Y cuando cae La baja A ver, ve Que le di buena idea a Don Johnny Es que le ponga game over Game over, ajá Pero con neta es de Mario Ve que le digo yo Ajá La tortuguita es que le bota Yo si pusiera A poner a volar mi imaginación Y sacarle provecho No, hombre Vámonos Ay, no Ay Yo hasta voy jugando De andar en el brazo Ey Pero cama ¿Sabes? Esta misma es buena para la moto Sí, sí Eso le iba a decir, fíjese Eso le iba a decir Bueno, yo no cuadro Y esta es la moto Pero esa moto Ya es más Las pozoleras Que 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 la moto Sí, demasiado No, si hubiera estado más chivo Si parece ser Y hubiera estado ya Ah, no Porque la idea De que llegara un momento De no podía pasar Ah, bueno, así va Es así Tenéis razón Bueno, chiqui, baby Ay, amor Te deseo toda la suerte del mundo Te voy a dar un beso Con todo Y barro Y tierra Y piedra Y lo que sea Si ganas, mi amor ¿Oíste? ¿Oíste? Mira Te amo Vaya, chicos ¿Están ready? ¿Están ready? Eso Vamos A la cuenta de Uno Dos Tres Vámonos Ay, padre Aquí viene la hora del rezo Belén Campanas de Belén Que la fuerza Deja el arroz 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 ¿Qué, papá? ¡Pare, pare, pare, pare! Ah Ganó Coco Lindo Sí, Coco Lindo Fuela Coco Lindo Ganó Coco Lindo Coco Lindo ¿Usted ya ni ganaste el polvo? Coco Lindo ¿Dónde está Cuchi? Beso, beso Ay, Dios No, déjalo, dale En bicicleta vengo Así te dije No, dale A ver, eh Gindo ¿Cómo se siente Gindo? Ah, yo no veo nada Gindo ¿Cómo se siente Gindo? Estoy despertado, Julio Bien ¿No se siente cansado? Ni yo que vengo En la cuadrimotu Me siento cansada Es lo que pasa Cuando bajan de peso Me hizo trampas El colado Del volante Es que sí Fiega Fiega ¿Quién dijo Que estábamos En esta bici Es que por No, Chugar No, mire Yo siento que Chugar Ha de haber dicho eso Agua, agua Ahí está la seca Ya voy a jampar la cara Pues sí Yo siento que Chugar Ha de haber dicho eso De que estaban buenas Solo para fregarnos A nosotros Siempre hace eso ¿Qué pasó, seco? Cuchi Mi amor Solo porque te dije Que iba a dar el peso No ganaste, pa Solo por eso Dijo ¿Ves que te dije? Esos zapatos Tienen suerte, papá Es la persona Me traicionó el volante Ya me mal mataba ¿Dónde? Sí, cajón Esa es parte De los obstáculos De los obstáculos Dios me guarde ya ¿Quién es la siguiente pareja? Gracias, Paldo Gracias Te mereces un juguito Fíjate Son los últimos Mira Eso, vamos Vamos Comparto a mí Comparto a mí Agua Ahí lo pone Por ahí Ahí traes más Te debo una sola Ay Vaya, hoy sí Démosle, Don Johnny Esto está potente Ya veo yo Más noches Sacándome de verdad Josterrones De De tierra Ey, no, pero Yo por sacar Buena Buena imagen Buenas tomas Hasta me olvido De agarrarme La cuadri Sin nada De paja Ese palo Siento que está Haciendo ahí Estorbito Bueno, que a esta No le hacen nada A esta cuadri Esta cuadri Siento yo que Tenía el palo Después de subir Y no le pasa Absolutamente Nada Acá va Ay Ay, sí Esta es la última pareja Ya de los hombres Buena Ay, chistín con Marlon Esto vamos a ver Porque Vaya, aquí Fácilmente pueden decir Le voy a chistín Le voy a chistín Pero Marlon No se sabe Exacto Vaya Es que sí Y aparte el bicho Se ve todo guambadito Pero Pues sí va Se ve que le entra Y es resistente ¿Están listos, chicos? Sí Está un poquito más adelante Un poquito más adelante Vos Este Marlon Ahí, ahí Ahí está, ahí está Bueno, chiquibabies A la cuenta de Uno Dos Tres Vámonos Ay, no Anda, madre de Dios Venga, vámonos Son los menores Ven, está en la zona El menino Ay, 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 ay Ay, Dios ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Vamos, vamos, vamos Arrimbió, arrimbió Ya, 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 ya Dale, Marlon Dale Toca la volada todavía Se puede Vamos 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 Vuela Sí, zapatos Vino a aparecer aquí Ay, mira Se va, no se cumple Ahora dijo Te apuesto que se va a caer Sugar Dijo Miren cómo trae el timón Se cayó Miren cómo trae el timón Así me venía No es mentira Vamos a ver cómo me cae Marlon Se va a caer Ah, tirándome piedras A mí estaban Ahí en el camino Como que no los vi yo No No, no Eso sí no Ay, oílo Que no los vi yo ¿Querés para que te los nombres? ¿Querés para que te los...? Baldo, Baldo y Gilo ¿Va qué sé? Ah, Gilo Gilo, este, ¿cuándo? Gilo, usted que no es el centrado Ahí estaba Mire, Gilito, yo le voy a decir una cosa Espere Mire, Gilo, usted no vaya Le voy a decir una cosa, Gilo Usted no vaya a caer en tentaciones Ni en jueguitos de niños No, yo le digo Para que no hablan de eso Porque yo no Yo sinceramente Yo sinceramente no había ninguno No, pero cuando yo me caí Si hoy que el hijo Tiren tierra Tiren tierra Y para qué Para qué más tierra Con hija que estaban sacando ahí No, hombre Llegaron al acuerdo Que nos va a chivo No, es que yo tampoco Yo no vi a nadie ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? ¿Y luego? ¿Quiénes quedaron? ¿La Daisy? ¿La Daisy? La Daisy Yo no sé, pero Yo tengo un gran presentimiento ¿A ver qué? ¿Que alguien se va a quebrar o qué? No De quebrarse Tal vez no De rasparse sí Pero quebrarse no Porque Uy, ya solo es polvozón ¿El que ha caído un poquito más? ¿Quién ha sido? ¿El que qué? El que ha caído un poquito más Que se golpeó Está el El tico ¿Y quién es el otro Que se cayó? Gilo, gilo, gilo Gilo, ajá, gilo Y el diablo parece que también Ah, no, el diablo, no Pero, no Es que también Gran colchón de polvo No es paja que no Nos quebremos O nos raspemos No, pues sí Lo que sí es Que sí está caliente el polvo No vale que se colpe uno Pero después Cuando se vaya a golpear No, vale que caiga una piedra Exacto Porque al destino no puede No